Vamos a bailar la vaca ¿No? Bueno ¿No se la saben? La vaca La vaca, no, quizá no, ¿verdad? Vamos a invitar a todos muchachos a bailar, a pasarla bien Acuérdense que el pachangón lo vamos a hacer todos juntos Estamos aquí en los pepes una vez más Nos da gusto estar una vez más aquí Así que por esta vez vamos a presentar nuestros nuevos temas Nuestra nueva música Este tema viene en el tercer volumen Ya se tocamos hace un tiempo Y esta vez se lo vamos a compartir a todos Para que ustedes nos sientan más que suyo Las manos arriba Así A ver aquí lo que son obvios Bien, levante las manos Vamos, vamos, Juan, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se lo sabe Se lo sabe Vamos allá Sí, mira, mira ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Están bien dedicadas Para las chicas de Gómez Míralas, guapísimas ellas ¿Desde cuándo me lo venían? Y las automáticas Y las automáticas Las consentidas Para todas las chicas de Gómez Para todas las chicas de Gómez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No se oye No se oye Se muere del aire Si tío me siento vacío Las tardes son los laberintos Y las noches me salen A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me he afectado lo de su partida Que yo con un dedo No se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy duerme ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La bendición de la noche me sale, la noche me sale. Mira, y te vuelvo de mis fantasías, mi senda de viviré la vida. Me vuelve del aire, cariño mío. Si te iba a decir tosío, me estás testando el laberinto. Y la noche me sale a puro dolor. Y arriba la unión. ¿Cómo estamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!